Nuevamente, de Azkama Hay algo en mi vida que comienza a preocuparme Una nueva persona ha logrado enamorarme Serán sus sentimientos, su sonrisa, que se yo Mas cuando yo la veo siento que desmayo Días y días pasan y no encuentro explicación Para expresar mis sentimientos te escribí yo esta canción No quiero hostigarte ni pretendo molestarte Temo por mi comportamiento y llegar a cansarte Cuanto no daría por escuchar una palabra Pero un desprecio tuyo siento que me descalabra A pesar de tu desprecio sigo yo contento Pues me hace poner empeño en este mijo en el invento Yo cantaba rancheras y románticas también Yo tocaba la guitarra y también el acordeón Intenté impresionarte pero no lo pego al cielo Ahora que sé de tus gustos canto con el corazón Considero que las rosas ya no fueron de tu agrado Pero eso no significa que se quedarán de lado Mas quiero conocerte y compuse esta canción Esperando que te agradece a tu nueva sensación Vamos no me tengas miedo sé que es muy difícil Borrar las heridas de un pasado tan hostil Yo no pienso hacerte daño y no hay malas intenciones De mi para ti solo existen mis canciones No tengas miedo de amar Venga aquí te digo el amor a tu corazón Esto solo es una muestra de lo que quiero decirte Pero tengo mucho miedo que al final lo podes por irte El corazón sigue latiendo cada vez que te miro Aunque debo de ser franco siento que te admiro Existen tantos conflictos que te hacen sentir muy mal Y yo pienso ayudarte de una forma excepcional La única meta para mi conquistar tu corazón Y yo quiero lograrlo junto con esta canción Esta bien debo admitirlo yo no canto rap Quise estoy desubicado mejor me consigo un map Yo no canto lo se pero al menos lo intento Y es un gusto para mi cantarte lo que siento componer para ti Se me ha vuelto un privilegio y vengo con mucho gusto Cantando en tu aniversario aunque no tengo dinero para comparte un regalo Aquí esta mi corazón por favor acéptalo Si quieres dejo de cantar Pero mis brazos no se cruzan no puedo quedarme así Quiero verte sonreír pues así te conocí Y eres especial acéptalo acéptalo Sentimientos tan hermosos como un pétalo No tengas tiempo de amar Deja que llegue el amor a tu corazón Con un día, con un día, con un día